Estamos transformando la realidad para avanzar hacia una sociedad libre de violencias de género y vivir en un país mejor, más justo e igualitario. Con el compromiso de todas las provincias, estamos construyendo una Argentina unida contra las violencias de género. Acuerdo Federal para una Argentina unida contra la violencia de género. Argentina unida. Argentina Presidencia.